Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectáculo. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Andrea Legarretta furiosa de que la juzguen se defiende. Andrea Legarretta no quiere pelear con Alfredo Adame, pues prefirió mandar un mensaje muy claro para no entrar en la polémica. Andrea Legarretta no la pensó dos veces, y lanzó un contundente mensaje a todas las personas que la traen en boca, después de las fuertes declaraciones que hizo Alfredo Adame en su contra, donde la tacharon supuestamente de engañar a su marido el cantante Eric Rubin. Y es que como todos saben la conductora de hoy, siempre ha tratado de cuidar su vida personal de la prensa, pues nunca habla de su familia, pero cuando hablan mal de ellos la mujer, se les va con todo aunque esta vez lo hizo a su manera. No grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro, sincero. Los gritos son señal de debilidad, la humillación es señal de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad. Hasta el momento la imagen cuenta con más de 16 mil likes, pero eso no fue todo ya que la madre de familia también decidió acompañar la imagen con un textual, dejando en claro que no llamará la atención de la prensa. Dejo esto por aquí y me retiro lentamente con la certeza de quién soy y agradecida por mi historia de vida, por mi familia, mis amores, mis amigos y tantas bendiciones, a papachos hermosuras. Dios me los bendiga. Escribió Andrea. Recordemos que el pleito entre Andrea y Alfredo comenzó después que el también actor ofendiera a su colega cuando era miembro del programa hoy hace un par de años, por lo que comenzó una enemistad de varios años, incluso hace unos meses el histrión acudió al matutino donde ambos se reencontraron, pero al parecer las perezas no quedaron limadas del todo. Mientras tanto los fans de Legarreta apoyaron su mensaje y le mandaron todo tipo de comentarios donde le pidieron que no le hiciera caso a las declaraciones del famoso. Deja que los perros ladren, tú como siempre, toda una dama, con pasos firmes, tan firmes que a otros les molesta el ruido, besos, fueron algunos mensajes de parte de sus fieles fans. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!